Gracias Pablo, por estos días tan maravillosos que tu nos das a diario En mi, en mi, DJ rapero A ver si hay mucha gente que necesitan, pero habemos mucho que necesitamos más Desde chiquito, como una mente puta, porque no sabía la palabra de Jehová Dime pequeño, con una mente total, porque no sabía la palabra de Jehová Desde chiquito, como una mente puta, porque no sabía la palabra de Jehová Dime pequeño, con una mente total, porque no sabía la palabra de Jehová Exclusivamente atacando, que esto va para los grandes, los ancianos y los jovencitos Mejor busquemos de trozos, que así se ve más bonito En la calle no se puede andar, que andan desacatao, andan robando cabina y te pido toda la ña Y si acaso tu te mueves mucho, te dan dos balazos Te ponen la mano arriba y te dicen que es un asalto ¿Qué hace que tú tengas carro, jeep, tipo, oye? Y si no rompes la cadena que el diablo te puso a ti, amigo mío Yo vine aquí pa' darte un consejo, mejor busquemos de trozos Pa' que puedas llegar primero y nunca olvides que Dios te está mirando desde el cielo A ver si hay un bicho que dice que el que no busca de Jesús se queda arriba Pero arriba de la piedra, mi maestro Porque solamente ese que está en el cielo puede hacer y deshacer con nosotros Con nosotros los tigres Con una mente total, porque no sabía la palabra de Jehová Yo no quiero saber, hermano, esto es la verdad Jesucristo vino a morir contigo en paz Y tú no dices que no y te quedaste pa' atrás Y como Jesucristo te llamaste, te quedaste atrás Yo como los que sigo improvisando Y de la gente siempre yo me estoy curando Porque de lo malo es que se estaban riendo Y Jesucristo con nosotros estaba compartiendo Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió De la muerte me libró Mi maestro, Dios y sacrificio me ha dado poder Y ahora yo puedo vencer Ahora cuídate en mi mano que se cruce en esa mano Si demoras alabanza al soberano ¿Cómo? 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 ¿Cómo dicen? Que se escuchen en la casa los cristianos Ahora cuídate en mi mano que se cruce en esa mano Si demoras alabanza al soberano ¿Cómo? 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 ¿Cómo dicen? Que se escuchen en la casa los cristianos Mi maestro ¿Cómo? 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 Su sacrificio me ha dado poder Y ahora yo puedo vencer Mi maestro Aleluya, gloria a Dios Poder y gloria de los cielos descendió Padre, tú que estás en los cielos De la muerte me libró Mi maestro Te necesito Su sacrificio me ha dado poder En mí En mí Y ahora yo puedo vencer Escucha esto Adorándolo Esto es para la juventud Exaltándolo Glorificándolo Que estamos descarriados No nos da vergüenza decirlo Adorándolo Porque hubo uno que murió por nosotros Exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Y ese fue Jesús de Nazaret ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!